Tocillezca Tocillezca Qué hermosa mujer De piel morena Tiene lindos ojos negros Es un honor Verte bailar la danza De los siete velos Baila, baila Baila, baila Baila, baila, baila la danza De los siete velos Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila la danza De los siete velos Tocillezca 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 Tocillezce Tocillezca Baila Tocillezca Tocillezca Teough De hermosa mujer, de piel morena y de lindos ojos negros Es un honor verte bailar la banda de los siete velos Baila, 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 baila la banda de los siete velos Baila, 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 baila la banda de los siete velos Tosillezca Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiendo el mundo